Bien, a 1.700.000 ha ascendido el número de temporadistas que han visitado el litoral del estado Miranda. Noticiero Benevisión realizó un recorrido por agua para constatar cómo se desarrolla el operativo de seguridad Carnaval 2012 en playas de esta entidad. Fernando Girón nos cuenta más. 1.758.000 personas se han desplazado por el estado Miranda. 182.000 han visitado las playas. A pesar de hasta ahora haber disminuido la cantidad de accidentes viales en comparación con el año pasado, el gobernador Enrique Capriles Radonsky cree que la integridad de los ciudadanos debe empezar por el cuidado de sí mismo. Tenemos hasta esta hora registrados 77 accidentes de tránsito. El año pasado, para la misma fecha, el lunes de Carnaval, teníamos 115 accidentes de tránsito. Tenemos menos accidentes de tránsito que el año pasado. Tenemos también menos lesionados en accidentes de tránsito. Hasta esta hora tenemos reportados 89 personas que han resultado lesionadas en accidentes de tránsito. Y tenemos seis personas que han perdido la vida en accidentes de tránsito. Capriles hizo un llamado a la población a controlar la ingesta de bebidas alcohólicas. Considera que esta es la principal causa de las desgracias al volante. Hemos visto mucha ingesta de licor en las playas. Las personas toman y las personas no pueden ponerse al frente de un volante. Eso es un tema de responsabilidad. No puede haber una autoridad para cada persona. Se trata de ser conscientes, de colaborar, de entender que aquí estamos para darle seguridad, protección, tranquilidad. Comerciantes de la zona aprovecharon la oportunidad de ofrecer sus productos de una forma muy particular. Tenemos palito, leonante, rueda. Estamos a la orden. Tenemos que estar en el 50 de la hora de navegar. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, informó que el operativo especial de seguridad Carnavales 2012 culminará el próximo miércoles. Aseguró que ofrecerá un nuevo balance del dispositivo en las próximas horas. Fernando Girón, Noticiero Benevisión.